¡Que viva la guaracha! Ay verde, que yo quiero bailarlo, que yo quiero gozarlo Y esto es pa' bailarlo, y esto es pa' gozarlo, ¡salo! Ay verde, que yo quiero bailarlo, y esto es pa' gozarlo, ¡salo! 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 ¡Que viva la guaracha! ¡Que viva la guaracha! Y esto es pa' gozarlo, ¡salo! 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 Ay verde, que yo quiero bailarlo, que yo quiero gozarlo Y esto es pa' bailarlo, y esto es pa' gozarlo Y esto es pa' bailarlo, ¡salo! ¡Que viva la guaracha! Y esto es pa' bailar 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 ¡Suscríbete al canal!